Muy buenos días, tengan todos ustedes un saludo a toda la población de nuestro país que día a día con su participación responsable nos ayuda a enfrentar esta enfermedad. Hoy es 28 de marzo y nos encontramos en el día 13 del estado de emergencia. Al día de hoy podemos dar las cifras de la evaluación de la evolución de la enfermedad. Se han muestrado 10 mil 896 personas, de las cuales han dado positivo 671 y negativo 10 mil 225. Los 671 casos de positivo representan un poquito más del 6 por ciento del total de las personas que han sido muestradas. Estamos respecto al día anterior, recuerden que tuvimos el día de ayer la información de 635 casos. Así que tenemos al día de hoy 36 casos adicionales en comparación del día de ayer. Hay 84 personas, de estas 671 que han dado positivo, que están hospitalizados en diferentes instituciones de salud. En clínicas se encuentran 15, en hospitales de las Fuerzas Armadas 3, en hospitales del MinSA 28 y en hospitales de E-Salud 38. Del total de hospitalizados, 33 se encuentran en las instalaciones de unidad de cuidados intensivos y 30 de ellos tienen ventilación mecánica. Del total, el informe médico es que 31 están evolucionando de manera favorable. Comentarles también a todos ustedes que el día de ayer viernes se tuvieron a nivel nacional 2 mil 646 personas. Desde que se dio la medida de emergencia ya van más de 26 mil detenidos. La mayor cifra de detenidos ratifica el comportamiento de algunas regiones. De estas 2 mil 646 personas detenidas, casi mil 934 están en la región de La Libertad. Incluso más detenidos que en la ciudad de Lima, que tiene una población muchísimo mayor, con 674. Y en tercer lugar está la región de Piura, con 345 detenidos. Hay también algunas regiones que tienen muy pocas personas detenidas, e incluso algunas que no tienen personas detenidas. Quiero también hacer de conocimiento de toda la población que el día de ayer salió ya la publicación oficial en el diario El Peruano, donde formalizamos los anuncios que ya habíamos dicho en el transcurso del día. A través de un decreto supremo, ya es oficial desde ayer, la prórroga del estado de emergencia y el aislamiento social obligatorio hasta el día domingo 12 de abril, inclusive ese mismo día. También ayer se publicó el decreto de urgencia que establece diversas medidas de carácter económico para poder enfrentar de manera satisfactoria la emergencia. Ahí establecemos la transferencia a los municipios de todo el Perú de 213 millones de soles para que puedan adquirir y distribuir bienes de primera necesidad de la canasta básica familiar. Canasta que debe estar dirigida a las personas más vulnerables de cada uno de estos distritos. También a través del Ministerio de Trabajo se formaliza el subsidio de 380 soles a favor de 800 mil hogares de trabajadores independientes con vulnerabilidad económica. Para ello el MEF ha destinado un monto superior a los 300 millones de soles. Ya también se ha formalizado la disposición que los trabajadores pueden retirar hasta 2 mil 400 soles de su CTS para inyectar de tal manera más de 4 mil millones de soles a la economía. Igual se formaliza para que de manera excepcional se sustenta el aporte de los trabajadores a las AFPs correspondientes al mes de abril, lo que también significa mayores recursos para estos trabajadores por un monto superior a los 1.100 millones de soles. Otra decisión sumamente importante para garantizar la preservación del empleo en las empresas privadas es que se ha dado a través de este decreto de urgencia un subsidio de 35% de la planilla para los trabajadores que ganen hasta 1.500 soles. Nosotros queremos que esta emergencia sanitaria, esta enfermedad, cause el menor efecto en la población, ir en donde podamos, tomamos medidas para lograr ello. Por eso es que también estamos apoyando para que se preserve el empleo en las empresas privadas. Ellos hacen su esfuerzo y nosotros también hacemos el propio desde el gobierno. También ayer hemos emitido ya formalmente los dos secretos supremos que los anunciamos. Uno, que crea el registro de incumplimiento de las medidas de aislamiento social obligatorio e inmovilización social. El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, ya está llevando ese registro para identificar a los infractores que son detenidos día a día con su nombre y su documento nacional de identidad. Ese listado de infractores está siendo derivado al Ministerio Público, el Ministerio Público, el Ministerio Público, el Ministerio Público, el Ministerio Público, para que sea la propia Fiscalía para que tipifique el tipo de delitos que cometen estos ciudadanos y puedan después asumir la responsabilidad de sus actos. Por eso llamamos la atención de todos los ciudadanos, piénselo dos veces, porque van a afrontar un proceso penal. Su irresponsabilidad no va a quedar impune, va a tener que ustedes afrontar los que no están cumpliendo con las disposiciones del gobierno, un proceso ante el Ministerio Público. Recuerden ustedes que, por ejemplo, el Código Penal, en su artículo 292, dispone que el que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país, y escuchen, o para la propagación de una enfermedad o epidemia, tienen pena privativa y la libertad y tienen también multa. Quien va a determinar el nivel de la pena y la multa no es la policía. A través de ese listado derivará al Ministerio Público, para que sea el Ministerio Público el que determine la sanción que le corresponde. También ayer emitimos el decreto supremo de llamamiento de reserva de las Fuerzas Armadas, donde autorizamos al Ejército para que pueda, de manera extraordinaria, contar con la reserva orgánica perteneciente a las tres últimas clases de licenciados de los años 2018, 2019 y los que recién salieron como licenciados en febrero de este año 2020, para poder completar los efectivos requeridos y prestar servicio en el activo. El cálculo que ha hecho el Ministerio de Defensa a través del Ejército, que son alrededor de 10 mil personas las que se van a incorporar y ayudar con el trabajo reconocido que hace la Policía y las Fuerzas Armadas. Este servicio se iniciará a partir del primero de abril del 2020 y tendrá una duración de 60 días. Como pueden ustedes, queridos conciudadanos, señoras, señores, jóvenes, niños, este es un trabajo de todos, enfrentar una epidemia de la magnitud que está sufriendo el Perú, que ya es una pandemia porque afecta a todo el mundo, requiere una respuesta y un trabajo articulado de todos los peruanos. A través de las instituciones, a través de las organizaciones, de la empresa privada, a través también de la actitud responsable de cada ciudadano. Y tenemos que definir claramente las responsabilidades. No podemos duplicar esfuerzos. Hay tanto por hacer en esta emergencia que debemos tener claridad qué le corresponde a cada quien para que lo haga responsablemente. Y eso estamos logrando a través de estas disposiciones que damos. Por ejemplo, nosotros somos parte del Gobierno Nacional. Algunos conocen como el Gobierno Central. Yo prefiero llamar Gobierno Nacional porque el alcance de la responsabilidad no es central, no es solamente aquí en el centro del Perú. El Gobierno es nacional. Y el presidente, con su Consejo de Ministros, toma las medidas de carácter nacional. Todas las disposiciones del Estado de emergencia, la emergencia sanitaria, la inmovilización obligatoria, son disposiciones que nosotros tomamos y son de cumplimiento obligatorio de todos los peruanos en todas las regiones del Perú. Por ejemplo, cuando a través del Ministerio de Economía y Finanzas asignamos recursos para que la población pueda afrontar este estado de emergencia, recursos a través de los bonos económicos que estamos dando a más de tres millones y medio de hogares, son medidas y responsabilidades del Gobierno Nacional. Y lo hacemos a través de transferencias que estamos logrando a través de la banca privada y del Banco de la Nación, ya la ministra de Desarrollo e Inclusión Social nos ha informado que este esfuerzo de llegar a tres millones y medio de familias ya ha alcanzado hasta el día de ayer a un millón de familias. O sea, ya tienen un millón de hogares, ya tienen la disposición de estos 380 soles para que pueda paliar estas medidas drásticas que hemos dado para poder vencer a esta enfermedad. Y en el transcurso de la siguiente semana vamos a llegar al resto de hogares, de las familias. Es un trabajo muy complejo porque nunca antes hemos estado en esta situación de tener que transferir este apoyo económico a más de tres millones de familias. La misma banca es un reto muy grande. La organización que estamos haciendo de este millón que ya se ha dado, la mitad, medio millón está en cuentas, es en familias cuyo algún miembro tenía una cuenta y entonces se ha depositado en la cuenta. Esas familias ya ni siquiera tienen que ir al banco a retirar su plata en una ventanilla, ya pueden directamente de un cajero retirar. Hay veces vemos que familias que pueden hacer eso igual van a hacer cola. Entonces, tenemos que mejorar esta coordinación e información para que puedan de un cajero ir retirando, si quieren, los 380 soles o de manera progresiva lo que van necesitando. En el transcurso de esta semana haremos lo propio con el resto de familias haciendo la transferencia. Pero ya hay un millón que ya tienen este alivio económico. Pero también queremos llegar a estas familias que tienen un nivel de vulnerabilidad a través de los municipios. Porque hemos dicho, todos tenemos que trabajar en este objetivo. Lo hacemos nosotros y lo hacemos responsablemente tomando las decisiones que hay que hacer. Pero no solamente existe el gobierno nacional, existe el gobierno regional y existe el gobierno municipal. Son los tres niveles de gobierno. Cada quien tiene que trabajar responsablemente para enfrentar esta enfermedad. Y tenemos que hacerlo coordinadamente. Por eso es que con el decreto de urgencia publicado el día de ayer, estamos transfiriendo a los municipios exactamente 213 millones 650 mil soles. Que si consideramos un costo promedio de artículos de primera necesidad de la canasta básica familiar, llegamos que esta canasta puede ser por el orden de los 80 soles para poder ayudar a esta población vulnerable, pero así, rápido, llegando a una canasta con artículos necesarios. Si dividimos los 213 millones en los alrededor de 80 soles, poco más, poco menos que puede costar esta canasta, vamos a llegar a más de dos millones y medio de hogares. Si consideramos que un hogar tiene entre cuatro a cinco miembros, con esta medida a través de los municipios vamos a llegar a más de 10 millones de personas, de las 32 millones que hay en el país. Se dan cuenta que es un esfuerzo de llegar a los más vulnerables, pero en todo el país. ¿Y por qué llegamos a través de los municipios? Porque en el lugar más alejado hay un municipio. Esa es la estructura del Estado más dispersa que tenemos en el país. Son los municipios. En la parte más alta de nuestra sierra hay un municipio. En la parte más alejada de nuestra Amazonía hay un municipio. En el extremo norte del Perú, en el extremo sur, hay municipios. Son 1.874 municipios los cuales van a tener este presupuesto para, como les hemos dicho, a todos los alcaldes de una manera honesta y transparente puedan adquirir los productos y también de una manera transparente poder distribuirlo. Por eso pedimos que lo menos que pueden hacer y tienen la obligación de hacer es determinar qué artículos van a poner en la canasta, cuánto cuesta cada artículo y cuál es el monto de la canasta, porque toda la población sabe cuánto cuesta el arroz, cuánto cuesta las papas, cuánto cuesta lo que pueda ser parte de esta canasta. Y vamos a contrastar con el valor que pone el alcalde, el municipio. Y luego, cuando termine, la norma dice que en el portal institucional y en lugares públicos del municipio tiene que poner el listado de las familias que se han beneficiado, es decir, qué familia, el titular, el papá o la mamá, quién recibió, debería tener, cuánto recibió. Con transparencia, no es complejo, es algo simple, laborioso sí, porque son, mire, dos millones y medio de familia, pero felizmente que tenemos, no una institución, para lograrlo tenemos mil ochocientos setenta y cuatro instituciones, que son los municipios. Ahora, la norma en su anexo es bien clara, no vamos a darle la misma cantidad a un municipio pequeño que a un municipio grande. Hay municipios muy pequeñitos, hay pequeños, hay medianos, hay grandes y hay municipios muy grandes, entonces tiene que guardar la proporcionalidad. Estos 213 millones están distribuidos, y les explico, más o menos 900 municipios, es decir, los que tienen menor cantidad de población vulnerable, van a recibir 50 mil soles. Para comprar las canales. Luego hay cuatrocientos ochenta y cuatro municipios, que tienen una cantidad un poco mayor de personas con vulnerabilidad, van a recibir 100 mil soles. Hay cuatrocientos treinta y cuatro municipios, que ya son medianos a grandes, van a recibir 200 mil soles. Y luego ya están los municipios que tienen mucha población, y como tienen mucha población, también tienen proporcionalmente mucha población vulnerable. Hay treinta y dos municipios que van a recibir medio millón de soles, 500 mil soles. Hay treinta y tres municipios que reciben un millón de soles, y hay dos, los más grandes del país, entre ellos está Ate y San Juan del Urigancho, que reciben dos millones de soles, porque tienen una población mucho más grande, y queremos llegar a toda esa población de manera proporcional. Es un trabajo muy rápido de hacer, pero complejo por la cantidad que van de canastas y la forma como deben llegar. Sabemos del buen criterio de la mayoría de los alcaldes, de la mayoría. Esperemos que con diligencia, con responsabilidad y principalmente con honestidad puedan hacer este trabajo en el menor tiempo posible y evitando la aglomeración de gente. No es necesario que la gente vaya a hacer cola a los municipios, porque tenemos mapas por distritos y está claramente determinado dónde están dentro del distrito de la población vulnerable. Entonces, la logística, el esfuerzo tiene que ser en el municipio, que llegue casa por casa entregando. La entrega, firma el padrón y ya está definido. Después está en la lista y dice a estas familias di. Entonces, con el esfuerzo que estamos haciendo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con dos millones 700 mil hogares que van a ser atendidos con el bono de 380, con el esfuerzo que estamos haciendo con el Ministerio de Trabajo, con el bono de 380 para 800 mil familias independientes o informales, que trabajen en la informalidad, que suman tres millones y medio, que como ayer ya lo dijimos, ese bono era por 15 días. En consecuencia, el bono por todo el periodo del estado de emergencia es el doble, es 760 soles. Entonces, el bono ya se está repartiendo, los 380 soles, porque cuando lo dimos era sólo 15 días, pero ahora este bono para esas tres millones y medio de hogares va a ser de 760 soles que se va dando de manera gradual. Entonces, todos tenemos que ayudar para poder enfrentar esta emergencia y ahí están los mil 874 municipios. ¿Y en qué nos ayudan? Y ayudan al Perú y a su región los 25 gobiernos regionales en enfrentar la parte de salud, la parte de la enfermedad. No le estamos pidiendo a los gobiernos regionales que nos ayuden a distribuir víveres. No, eso lo hacen los municipios porque hay muchos más distribuidos a nivel nacional. Pero con los gobiernos regionales estamos coordinando estrechamente con el Ministerio de Salud para buscar la forma como articulamos mejor la toma de muestras de las personas que tienen síntomas. Y cuando ya se ve que hay positivos, como hay en algunas regiones, cómo preparamos dentro de los hospitales o construimos infraestructura específica que lo estamos haciendo a través del Ministerio de Vivienda, el Ministro de Vivienda aquí presente, él ya tiene esa responsabilidad que de la coordinación del diagnóstico de la situación de la infraestructura de salud en las diferentes regiones, hay algunas que sí pueden, con su infraestructura, afrontar esta epidemia. Pero hay algunas regiones que no tienen esa posibilidad. Entonces, el Ministerio de Vivienda está armando, lo va a hacer a partir de lunes de esta semana, módulos rápidamente para que estén equipados con el equipo que va a enviar el Ministerio de Salud y en caso haya necesidad de hospitalizar a personas que tienen el virus, podamos hacerlo de manera segura en las diferentes regiones. ¿Quién nos ayuda? Básicamente toda la capacidad de los gobiernos regionales, coordinando con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Vivienda para ver el tema de infraestructura. Entonces, porque alguien decía, ¿y por qué no reparte los vibres el Ejército? Ellos podrían hacerlo, pero ahora le hemos dado otra responsabilidad. La responsabilidad que les hemos dado es cuidar el orden, hacer respetar las indicaciones y disposiciones del gobierno en el estado de emergencia. Entonces, el Ejército está en todo el Perú, junto con la policía, trabajando. Entonces, cada quien tiene un rol. Si todos cumplimos el rol que nos corresponde, vamos a vencer la enfermedad. Y ahí todos, y decir todos es los ministerios, gobierno regional, las Fuerzas Armadas, la policía, los municipios. Y entonces decimos, ¿y de usted cuál es el rol que tiene? Ya lo hemos dicho, el aislamiento. ¿Y qué cosa es el aislamiento? Quedarse en casa. ¿Cuál es la mejor forma que el ciudadano contribuye para el éxito del esfuerzo que estamos haciendo todos? Quedarse en casa. Y si tiene que salir, cuando salga, cuando ingrese y cuando esté en casa, lavarse las manos con agua y con jabón. Higiene. Y si tiene que salir porque tiene que ir a comprar los víveres o tiene que ir al banco, mantener la distancia de más de un metro entre persona y persona. Entonces, si cumplimos cada quien con nuestra responsabilidad, no tengo la menor duda que esta enfermedad va a seguir aumentando, pero la vamos a controlar entre todos. Conversen en su familia, dialoguen. Este es un momento en que quizás producto de las circunstancias tendremos la oportunidad de estar más juntos, en familia, en los hogares. Conversen. Los jóvenes conocen perfectamente. Ellos están en Internet viendo cómo es la evolución en otros países. Conversen. A la hora que se reúnan en familia, traten este tema. Así, con transparencia. Cuéntenle a los niños por qué tenemos que hacer todo este esfuerzo. Los niños a veces son mucho más inteligentes de lo que pensamos. Obviamente, tienen una capacidad de aprender más de lo que incluso nosotros creemos. Digámosle qué está pasando y que con su esfuerzo de quedarse estos días en casa, están ayudando a frenar esta enfermedad. Todos somos parte de la solución a este problema. Queremos que todos nos apoyen. Sí lo vamos a hacer, porque estamos convencidos de que el Perú, en esta oportunidad, una vez más juntos, va a poder vencer este reto que nos han puesto y que vamos, por el bien de todos, a cumplir nuestras indicaciones y a lograr superar este problema que tengan la seguridad. Que una vez que pase, tenemos también las medidas adecuadas para retomar la normalidad rumbo al progreso y desarrollo que queremos todos los peruanos. Hay preguntas, como todos los días, que con gusto vamos a responder entre los que estamos aquí presentes. Gracias, señor presidente. Iniciamos entonces la ronda de preguntas virtuales. La primera pregunta es de Radio Alegría de Apurímac. La pregunta es, ¿cómo se va a fortalecer el sistema anticorrupción que parece ser indispensable en este contexto? Gracias. Mire, es fundamental. En estas etapas tan difíciles tenemos que asignar recursos. Y si siempre tenemos que ser honestos y transparentes en el gasto de recursos públicos, en una enfermedad, en una epidemia, con mayor razón. Hay medidas que estamos implementando, incluso coordinando con diferentes poderes del Estado. El Premier puede dar con amplitud las medidas que estamos haciendo. Por favor, Premier. Gracias, presidente. En una situación de normalidad, estaría plenamente operativa lo que es la Fiscalía de Prevención del Delito, las Procurrías de Anticorrupción, la propia labor fiscalizadora de los señores regidores, las llamadas juntas vecinales, una junta de notables. Sin embargo, estamos hablando de unas circunstancias restrictivas, donde estamos sujetos a una inmovilización social y que obviamente no nos permite cierta flexibilidad para el actuar de estas entidades. A efecto de ello, juega un rol preponderante en estos momentos la Contraloría General de la República. El día de ayer, viernes, en horas de la mañana, por disposición del señor presidente, me he reunido con el propio presidente del Congreso de la República e integrantes de la mesa directiva, donde les he trasladado nuestra preocupación e interés de que cuanto antes pueda ser aprobado, ya que nos fue negado en el pedido de las facultades legislativas, el control concurrente otorgado a la Contraloría General de la República. A efecto de ello, ayer en horas de la tarde, con previsión a las 4 y 30, hemos presentado un proyecto de ley. Esperemos, que es el compromiso asumido por el señor presidente del Congreso, de que con el carácter de urgente sea prioritariamente atendido. ¿Y por qué la necesidad del control concurrente? Primero, no dudamos de la probidad de los distintos funcionarios que son parte del Estado. Se trata de un mensaje de transparencia y de tranquilidad a los ciudadanos, de que todas las decisiones y acciones que estamos disponiendo e implementando en estas circunstancias, obviamente, tienen que ser entendidas y asumidas con responsabilidad y mucha prudencia. Y quizás la observación venga de la responsabilidad con que tienen los alcaldes en su actuar. Es decir, ahora ellos son responsables, los 1.874 alcaldes, de implementar la entrega de este apoyo solidario humanitario de las llamadas canastas alimentarias. Hay que apelar, en principio, a la responsabilidad con que tienen que actuar los señores alcaldes. Lo segundo, cuando hablamos de control concurrente, no solamente lo estamos pidiendo para una labor de acompañamiento que tiene que asumir la contraloría respecto al gobierno nacional, sino también a los gobiernos regionales en todo lo que es la implementación y mejoramiento en materia de salud. Y en el caso concreto de las municipalidades, para que acudan a través del control concurrente, en lo que significa el acompañamiento en el correcto uso de los recursos y destino, finalmente, de estos fondos que se están transfiriendo a las 1.874 municipalidades del país. Consideramos que se hace perentoria la participación de la Contraloría General de la República. Reitero, en otras circunstancias, obviamente, existe toda una estructura institucional. Sin embargo, estamos en una coyuntura excepcional que requiere también un actuar inmediato, activo, dinámico y permanente de entidades, como en este caso la Contraloría, que tiene la rectoría en las labores de fiscalización. Gracias, señor presidente del Consejo de Ministros. La siguiente pregunta es de TV Norte, Canal 21 de Chiclayo. La pregunta es, ¿se ampliará el horario de inmovilización social obligatoria en las regiones de Lambayeque y Piura y en las regiones del norte, donde existe un alto porcentaje de la población que no está respetando la medida, incluso con un incremento de agresiones a los efectivos de la policía y miembros de las Fuerzas Armadas? Mire, el día de ayer salió el decreto supremo de ampliación del estado de emergencia hasta el domingo 12 de abril y se mantienen las medidas igual para todas las regiones. Esto ha sido el primer decreto supremo de ampliación. Ahora hemos pedido tanto al Ministerio del Interior como al Ministerio de Defensa que nos elabore informes específicos por región del acatamiento de las disposiciones y también al Ministerio de Salud para que nos diga la evolución de la enfermedad en las diferentes regiones. Con esos dos datos vamos a evaluar este fin de semana y si es necesario hacer medidas más restrictivas en algunas regiones porque o está aumentando el nivel de contagio o hay desobediencia a las disposiciones del estado de emergencia, tengan la seguridad que no vamos a dudar en tomar las decisiones que correspondan. Señor presidente, la siguiente pregunta es de UCI-TV. Según lo señalado por especialistas en epidemiología en base a las experiencias de otros países, cuando culminan las cuarentenas, es decir, las medidas restrictivas, se observa un incremento en el número de pacientes afectados por el nuevo coronavirus, lo que también significaría un mayor número de fallecidos. Además, estamos entrando a otoño y con ello el número de infecciones respiratorias agudas incrementa. ¿Qué medidas piensa tomar el gobierno para mitigar este incremento ya observado en otros países que también han hecho cuarentena? Por favor, esa interrogante la absolve el ministro de Salud. Efectivamente, la experiencia internacional señala que luego de que se culminan las medidas de inmovilidad social, se produce un rebrote de la enfermedad, pero en menor magnitud. Así ha sucedido en aquellos que han levantado, por ejemplo, las restricciones de fronteras para poder permitir el retorno de sus con nacionales. Estas experiencias son diversas y las medidas siempre terminan siendo las mismas. Una estrategia, retomar las medidas de inmovilización social en aquellos lugares donde se producen rebrotes específicos, probablemente en la mayor parte de los casos no es todo el país, sino focalizados. Y la otra estrategia es diagnosticar, 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 para poder confinar el caso y sus contactos, que es la estrategia que viene usando el Perú, pero para todo su territorio, dado que nosotros estamos enfrentando, estamos tratando de evitar que la epidemia se disemine en todos nuestros pueblos. Lo segundo y la tercera medida, como lo estamos también haciendo en el país, en la eventualidad que se produzcan mucho más casos graves, mantener o fortalecer la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud, especialmente en el área recuperativa, nuestras unidades de cuidados intensivos y el soporte ventilatorio respectivo en esas unidades. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de TV Contacto, Canal 13, de Apurímac. La pregunta dice, en Apurímac hay muchos respiradores mecánicos almacenados, inconcluso hospital de Andahuaylas. El gobernador regional está pidiendo que se liberen para poderlos usar de ser necesarios. Sí, y no solamente existe esa situación en Apurímac, en la construcción, en este proyecto del hospital de Andahuaylas, que está paralizado y que con el gobierno regional estamos viendo la forma de reiniciar, porque es sumamente importante que ese hospital… Imagínense, si hubiéramos terminado ese proyecto a tiempo, hace ya algunos años estaría en funcionamiento y en servicio el hospital de Andahuaylas para su población. Hay veces malos contratos o malos contratistas generan que se paralicen las obras. Pero claro, se ha paralizado la obra, pero tenemos la información que los respiradores mecánicos para el hospital están ya guardados en almacén. ¿Cómo no vamos a dejar de utilizar ese equipo que es tan importante en una enfermedad que cuando se agrava tiene problemas serios respiratorios y requerimos ese respirador mecánico? En consecuencia, ya hemos hecho a través de las coordinaciones correspondientes el cálculo de cuántos aparatos de este tipo tenemos en los diferentes proyectos en construcción en el país. Y son más o menos como 130. Así que vamos a contar con todos, no se preocupen, aquí es una emergencia nacional. En consecuencia, tenemos que usar todos los recursos disponibles que tenemos en el país. No vamos a dejar de usar un aparato, porque el uso de un aparato puede significar la vida o la muerte de una persona que sea grave infectada con el virus. Así que lo vamos a hacer. Los mecanismos administrativos y legales se tienen que encontrar para poder usar. Pero la premisa es que los vamos a usar en Apurima, en Andahuaylas y donde hubiera en todo el país. Gracias, señor presidente. La siguiente pregunta para culminar la ronda es de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. La pregunta dice, presidente Vizcarra, todavía hay miles de peruanos que no pueden regresar al Perú y los aviones que llegan a recoger extranjeros vienen vacíos. ¿Hay alguna coordinación para que estos aviones traigan peruanos? Si eso no es posible, ¿el gobierno considera enviar el avión presidencial o de la FAP para traer a los connacionales? Nadie quisiera que haya un exceso de las Fuerzas Armadas en el control de la cuarentena, pero es una posibilidad. ¿Habrá alguna responsabilidad penal si hay excesos, teniendo en cuenta los antecedentes de impunidad en el pasado? Respecto a nuevos casos confirmados de coronavirus, hay un aumento importante en la región amazónica. Incluso hay un obispo que podría haber tenido contacto con comunidades nativas. ¿Qué se está haciendo para evitar que este virus llegue a esas zonas vulnerables? Finalmente, ¿ha recibido la propuesta del gobierno chino para compartir su experiencia en el control del coronavirus? Gracias. La Asociación de Prensa Extranjera hace preguntas en diferentes temas importantes. Yo le pediría al premier que sí pueda responder sobre los esfuerzos que hacemos para de manera ordenada y responsable poder contar en el Perú con los peruanos que están en diferentes países del mundo. Una de las primeras medidas que dimos como gobierno fue cerrar el espacio aéreo para los vuelos de Europa y Asia. Una segunda medida fue cerrar todo tipo de ingresos de vuelos cualesquiera o sea su país de origen. Pero en ese momento advertimos, excepto casos humanitarios. Y efectivamente, a la fecha no han cesado los vuelos diarios de ingreso a nuestro país y también de retorno. Y justamente en este retorno de ciudadanos peruanos tenemos a la fecha 1.075 peruanos que están aislados a plenitud en distintos hoteles de la capital, con previsión en 10 hoteles. Hemos instituido dentro de la Comisión Multisectorial un comité de crisis que está compuesto por el ministro de Transportes, de Trabajo, de Turismo y del Interior, quienes acuden a una permanente evaluación. En consecuencia, los vuelos que interesan en el país son de acuerdo a Estado-Estado. Y lo segundo, hay permisividad para casos de alta vulnerabilidad que le hemos denominado casos humanitarios. Esto no va a cesar, estamos en una evaluación persistente. Obviamente, así como tenemos preocupación por velar por la salud de todos los peruanos, también tenemos responsabilidad de velar no solamente por la salud, sino por la integridad de los peruanos que se encuentran fuera de nuestro país. Luego, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú consultaba sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía y la posibilidad de excesos que han cometido. Miren, ya estamos nosotros en el día 13 de esta epidemia, de este estado de emergencia, y yo tengo que felicitar a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional por el esforzado y responsable trabajo que realiza. Han habido casos muy, muy particulares que puedan haber sido calificados como algún exceso. Ha sido un trabajo muy profesional, el cual no solamente en mi condición de presidente de la República le doy las gracias por el trabajo, sino todos los peruanos le dan día a día las gracias por ese trabajo porque es la base del cumplimiento de las medidas que hemos dado para cumplir este estado de emergencia. Yo estoy seguro que con el liderazgo del Ministro de Defensa y el Ministro del Interior, todo el personal pone su mayor esfuerzo para el cumplimiento, respetando siempre lo que está establecido en las normas y en las leyes. Siempre es un riesgo que el coronavirus salga de los espacios donde se han identificado las personas positivas. Por eso es que nosotros hemos dado entre las medidas la prohibición del traslado de personas, del traslado de pasajeros entre provincias, entre regiones. ¿Cuál es la forma de evitar que el virus se propague a otras regiones como la Amazonía, las comunidades indígenas, amazónicas? Cuando todos respetemos lo que está establecido, el aislamiento social. Si lo respetamos, no solamente vamos a controlar de que no sigan creciendo los contagios de manera exponencial, sino que no se trasladen a otras regiones del país donde todavía no se han dado caso. ¿De quién depende? De usted, de mí, de todos los peruanos. Y por último, si estamos trabajando con el gobierno chino, estamos coordinando con el embajador de China aquí en el Perú y él de manera muy amable y solicita ha ofrecido diversos tipos de coordinación que lo estamos haciendo. No solamente con el gobierno chino, estamos trabajando intensamente también coordinando con los gobiernos de la región, los cercanos, los vecinos al país, con los gobiernos donde tenemos que comprar y adquirir los insumos. Hay gobiernos como no solamente el de China, el de Corea, que estamos estableciendo mecanismos de coordinación para lograr su apoyo no solamente científico, sino también con la provisión de los equipos y los insumos que requerimos para atacar de manera eficiente esta enfermedad. Esta es una enfermedad que está afectando todo el mundo y en consecuencia tenemos que sumar esfuerzos al interior, pero coordinando siempre sobre los casos y experiencias exitosas en otros países para tomar esa experiencia y también poderla aplicar en nuestro país para tener los mejores resultados. Pero finalmente, todo el esfuerzo se reduce solamente a la responsabilidad de una persona, de usted. Si usted en su casa, en su hogar, en su centro laboral, donde se encuentre el entorno familiar, amical, cumple con las disposiciones de aislamiento social y cumple con las disposiciones de higiene que debemos reforzar, vamos a generar las condiciones para poder enfrentar de manera adecuada esta enfermedad. Nosotros, como gobierno, seguiremos trabajando día a día, sin escatimar esfuerzo, redoblando la voluntad para lograr vencer esta enfermedad. Y con el apoyo que hemos visto que cada vez más la población viene dando, yo estoy seguro que vamos a salir exitosos y haidosos de este problema que estamos sumidos y que juntos lo vamos a vencer. Muchas gracias y estaremos siempre coordinando con todos ustedes.